Puñal tras puñal Cigarrillo a cigarrillo Copa por copa, minuto a minuto Te siento más cerca, no estás Cambiemos el juego Jugar sin mirar las cartas Es peligroso como un gato negro Que se echa bajo tu cama Te miro en silencio Las palabras son mudas mi sonrisa Los tantos son claros Vos lejos, muy cerca, yo sangre en las manos Puñal tras puñal Cigarrillo a cigarrillo Todo por nada no es una apuesta No hay trampas, hay un jugador Ahuyento tu voz La reclamo por las noches Cada culpable se siente inocente Primero asesina, después Se arrepiente La propuesta es sencilla Pero olvidar es matarse de a poco Soy otoño esta noche Soy verdugo impaciente De mi sombra Quiero apagar la luz Quiero beberme la noche De un trago Quiero encender mi voz Quiero gritar de locura Despacio Despacio Puñal tras puñal Cigarrillo a cigarrillo Toda película tiene final Pero quien cerró las puertas de este cine Puñal tras puñal Puñal tras puñal Cigarrillo a cigarrillo Cuando soñes que te tiran no hay sangre Cuidado porque algo anda mal La propuesta es sencilla Pero olvidar es matarse de a poco Soy otoño esta noche Soy verdugo impaciente De mi sombra Quiero apagar la luz Quiero beberme la noche De un trago Quiero encender mi voz Quiero gritar de locura Despacio Despacio Quiero apagar la luz Quiero apagar la luz Quiero apagar la luz Quiero apagar la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.